Las autoridades investigan el caso, se presume que fue un ajuste de cuentas, los niveles de violencia cada vez son mayores en todo el territorio nacional. Y para muestra está el caso de una pareja que fue ejecutada por sicarios dentro de su casa en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. De acuerdo con letra roja, alrededor de las 9.30 de la mañana de este jueves se reportó el macabro hallazgo de dos cuerpos sin vida dentro de este domicilio ubicado en la calle Francisco I. Madero. Vecinos de la colonia explicaron que en las primeras horas de este viernes se percataron de que dos hombres encapuchados arribaron al lugar de los hechos a bordo de una motocicleta. Minutos después, estos sicarios ingresaron por la fuerza y detonaron sus armas de fuego para después huir del lugar. Tras escuchar los disparos, los testigos solicitaron el auxilio de las autoridades, mientras que algunos fueron dejuriosos para saber qué había pasado en dicho domicilio. Al entrar al inmueble descubrieron que había dos cuerpos en el suelo con ríos de sangre, un hombre y una mujer fueron ejecutados y no suficiente con eso, los sicarios también asesinaron al perro. Minutos después de este macabro suceso, arribaron elementos de la Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado, FGE, para llevar a cabo las primeras investigaciones. En el sitio se encontraron al menos siete balas en el suelo, además de un pedazo de prenda que podría pertenecer a uno de los asesinos, se presume que el perro de raza Pitbull los atacó y por esa razón fue baleado en tres ocasiones. Una vez culminadas las averiguaciones previas, trabajadores del Servicio Médico Forense, CEMEFO, llegaron al lugar para realizar los trámites correspondientes y después llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos, ambos se encuentran en calidad de desconocidos. NVI Noticias detalló que varias fuentes extraoficiales cercanas a la FGE informaron que este doble crimen pudo tratarse de un ajuste de cuentas, pero esto no fue confirmado por las autoridades.